Lo que está pasando en estos momentos en Huelva, con la visita de diputados alemanes de un Parlamento extranjero que están pretendiendo fiscalizar la producción de nuestros agricultores, especialmente la producción de la fresa en España, es absolutamente inaceptable. Es una injerencia que ningún Gobierno decente debe tolerar y, además, es un clarísimo ataque a nuestra soberanía. El hecho de que los lobbies verdes alemanes, que están detrás de este movimiento, estén, además, animando a los supermercados alemanes a boicotear o a penalizar los productos españoles, en este caso concreto la fresa que se produce en Huelva por el agua que se utiliza para su producción, es algo que queremos denunciar con toda rotundidad. Igualmente que queremos denunciar la complicidad del Partido Socialista en esta visita y queremos señalar con toda claridad quién es, una vez más, el gran beneficiado de esta injerencia y de este ataque a nuestros agricultores. El gran beneficiado es, una vez más, Marruecos, que puede seguir produciendo fresa, que puede hacerlo como quiera y al que nadie vigila y al que nadie llama la atención. Es curioso que la plataforma de boicot a la fresa en Alemania tenga vínculos con el socialismo alemán y es también curioso que el socialismo haya terminado completamente corrompido en el Parlamento Europeo por la entrada de dinero marroquí y dinero de Catar. De hecho, acabamos de leer una entrevista en los medios de comunicación españoles a la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo que establece una clara conexión entre el espionaje de Marruecos y el Gobierno de Pedro Sánchez. Es insoportable este ataque a nuestra soberanía y este ataque, una vez más, al campo español que termina beneficiando a Marruecos y que acaba destruyendo nuestra prosperidad. Es urgente reaccionar y nosotros esperamos que todos los gobiernos regionales puedan reaccionar en este mismo momento. No tenemos ninguna duda de que el Gobierno de la Nación lo hará a partir del próximo 23 de julio.